¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contado, el cien años, mi amor, esta historia Me marco y moriré a vivir, en mi memoria el mar al sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años, mi amor, suena, nene El aire, y los sueños se me abren, trompetas, trompetas lo anuncian Que alejando guapa pronto suena, no posea el cañón Que la vida pase haciendo, remolinos de recuerdos La tristeza de Arelano, la belleza de remedios Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Eres úrsula, cien años, soledad, macondo Úrsula, cien años, soledad, macondo Eres el popeaño, el pueblo olvidado Contado, cien años de amor, esta historia Me imagino que en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Premios en藤alcán, Gala Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, Mariposas Siga, 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 siga el sabor Y la alegría para ti Quiero, quiero Vaya con fuertes que suene el piano, que suene el piano bonito ¡Pero qué sabroso! ¡Te saluda, el maestro Abraham Osorio! ¡Pero qué sabroso! 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 ¡Pero qué sabroso!